En el auditorio de Andrés de Padre del Sufrí, que todavía era Los Armas, hubo un homenaje ahí, un festival de los maestros, y tuvieron que invitarme a tocar ese día. Me pasó exactamente lo mismo, lo que pasa es que a mí sí me fue peor, porque estaban todos los atribles de la orquesta, entonces yo sí caí todo completamente atrás, y se vio bien bonito porque todos los atribles caían, eran atribles de lámina, de orquesta, se vio muy padre la lamentación. Yo hoy me perdí la, avísame, me voy a callar. No lo hemos podido ensayar. Lo podemos repetir, ¿no? Bueno, el siguiente tema espero les guste y espero me salga, ya que está entre el pecado de dificultad, posición B, entonces cualquier ruido o distracción podría causar la muerte del ejecutante. Y si al final aplaudimos también estaría padre, ¿no? Ese tema es para todos aquellos que hayan encontrado el amor de su vida o algo parecido, en la persona que menos esperaba. Lo encontraste en tu perro. En mi perro. Lo he dedicado al señor Gómez. Haciendo a su perro. ¡Gracias! 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 Me dibujas mis sueños oscuros Eres todo aquello que llaman destino Y que no creíais Hasta que tengo Hasta que tengo Hasta que tengo Hasta que tengo